Venga, dime algo Eh, Pankiri, ¿me puedes traer un café? Un café, vale, voy ¡Oye, que es mi casa! Ya sé que es tu casa, si yo soy consciente de que es tu casa, pero... Todo el día pidiéndome cosas, toma Y yo, quédate, eres mi esclavo, tío, está No soy tu esclavo, toma, limpia algo Venga, que has ensuciado, limpia lo que has ensuciado Pero, pero, ¿qué te crees? ¿Que soy...? Da igual, ven Venga, a limpiar, pero ¡espérate, Mecho! ¿Qué pasó? Antes de limpiar, pon el reto de like rápido y sencillo Eh, todo el mundo Like rápido a menos de Medio segundo Superar muchísimos likes Que todo el mundo dé like a toda velocidad, le den click en la botella de suscribirse Y lo compartan con todo el mundo ¡Eh, qué, chicos! Dale a like, suscripción Y Nacho, muévete y mira la cámara, por favor Donde estoy mirando yo, por favor, aquí Aquí, ahí está Sí, efectivamente Para más vídeos de Minecraft con mis amigos Y con Nacho también Bien Bien, 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 bien Por favor, Nacho, de verdad Eh, te estás aquí aprovechando un montón Toma, ¿quieres huevos? Siempre te ofrezco huevos, no sé si te das cuenta No, si huevos le echo un par para grabar y quedarme FK ¿Quieres venir aquí? Dime Eh, mira Yo veo, sí, sí, yo veo Ay, no, pues quieres un burrito Dame la patita Eh, están llamando a la puerta ¿Eh? ¿Quién será? ¿Has pedido algo? Como ya has pedido algo con mi dinero No ¡Hola, chicos! ¡Es Ronald McDonald! ¡Hola, soy fan! Me gusta mucho cuando... Si no hacen nada, en verdad Pasa, Ronald, anda ¿Qué quieren? Sí, reparta hamburguesas Eh, reparta hamburguesas ¡Hamburguesas gratis, Nacho! ¡Que me dejes de dar el doctor, hombre! Que estoy viendo la tele ¡Cállate, Ronald McDonald! Dios, qué pesado, hostia Vamos a ver qué sucede Chicos, hacedme caso Necesito vuestra ayuda Vale, vale ¿En qué te podemos ayudar? Mira, toma, Nacho Que no ha dado burras Aparecieron en McDonald's Y estoy muy, muy asustado ¿Cómo que han aparecido? ¿Apareció en McDonald's el qué? ¿Qué es el vuestro? ¡Madre mía, para hacerte todo un vídeo de Dross! ¡Apareció en el McDonald's! ¡Hacerme caso! ¡Cuántos de esas chichas han aparecido, chicos! ¡Oh, no! ¡Que me ayudo a quitarlas! ¡No puede ser! ¡Ha aparecido el chiche de Madora, Nacho! ¡Oh, no! Vale, pues hay que ayudarlo Nacho, ven Dime Mira, vale Ven aquí al armario Abre el armario Y agarra unas armas de estas ¡Pangri, vos pregunto por qué tienes un armamento dentro del armario y un mando! Yo, porque me lo aconsejó Elías Ah, el mando es para cambiar, mira Encima aquí Vaya, he quitado el cargador de la arma Mira Mira, Nacho Dime Pero por favor, vamos a hacer eso Para, 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 no dispare, no dispare, no dispare ¿El qué? ¡Qué guapa la GJ Kinga, ¿no? ¡Al McDonald's! ¡La GJ Kinga! Vale ¿Este arma quién la inventó? Pues Elías, ¿y qué va a ser? Ahí está Venga, eh... Oye, dispara, Nacho ¿Eh? Dispara, dispara ¿Estás disparando, tío? Yo creía que, que... Es que hay veces que suena y hay otras veces que no, tío Ah, ya, pero eso tiene explicación científica ¿Qué explicación científica? Es su culpa de Sabo Que Sabo es el de One Piece, ¿no, Nacho? Es que no... No sé a quién te puedes referir Claro, claro, de Tello Tello es un jugador del Betty también Es que... Claro, claro Oye, espate ¡Eso es una copia! ¿Qué haces? ¿Por qué matas a... Pero que es ese vendedor que vende ahí... ¡La salchicha! ¡Packy, cuíralo! ¡Oh, no! ¡Son las salchichas! Eh, suéltanse... Oye, que me pegan, me pegan ¡Oh, Dios! ¡Seis salchichas quemadas negras! ¡Dios mío! ¡Mátalas! ¡Nacho! ¡Pero dispara! ¡Haz algo! Tío, que estoy yendo Estaba agarrando las salchichas Pero bueno, da igual Oye, suéltanse... Oye, ¿las salchichas son de buena calidad? ¡No! ¡Las salchichas! ¡Las negras están quemadas! ¡Se pasaron! Oye, pero ¿por qué no hacéis...? Gracias para el Mac Sausage Eso, Ronald ¿Por qué no hacéis una Mac... Salchichas? Es nuestro nuevo invento Pero salió mal Ah, vale, vale, vale Oye, ¿es necesario que hables así? No entiendo ¡Vale, Nacho! ¡Dime! Vale, tienes que agarrar una granada ¡Uh! Claro, espera, ahora mismo Que me están azotando aquí Una salchicha andante Y voy a sacarme una granada ¡Eso es lo que está pasando! ¡Pero esto es muy raro! ¡Son demasiadas! ¡Son un montón! ¡Tengo granadas, Pankri! ¡Las he conseguido! ¡Me las he sacado del culo! ¡Pate, dame un par! ¡Que voy a tirar! ¡Toma! ¿Dónde estás? Aquí, que estoy... He acabado en el supermercado Para que lo flipen Aquí, detrás, detrás ¡Toma! Vale, vale, vale ¡Mira, mira, Pankri! ¡Mira, mira! ¡Mira, tira, tira! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Píllamelo, crack! ¡Los chicos! ¿Qué estoy haciendo? Tío, ¿qué has hecho? Que ahora vas a abrir ahí el camino Para que vengan ¡Ya! ¡Ah, pues no! ¡Pero es mal! ¡Mira, mira, mira! ¡Tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Triple! ¡Oh! 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 Oye, Ronald ¿Con qué nos vas a pagar? Después de esto ¡Cosa chichas! Madre mía, esto me recuerda No sé por qué a cierta escena de call of duty modem 4x2 ahi esta mira corre corre cuidado 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 que ay 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 sacamelo sacamelo sacam me estan matando pero vale 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 esto es como el call of duty corre quita 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 no hay claymores no me estan picando vale 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 a ver fuera dios son demasiados son muchas salchichas oye Ronald porque perfecto chicos se queda muy poco se queda muy poco dices como vas Nacho cuantos te quedan me los he cargado todos ya esta hemos terminado quien me ha pegado mira no aqui mas ah pero estos son los ultimos Nacho hay que sacarlos va 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 go 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 fuera fuera ahi esta oye la salchicha esa con swag no no mola como demasiado they take me rolling patrolling mira 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 salchichos ahi esta fuera ahi esta ahi esta perfecto Nacho no me vuelvas a pegar dios no se acaba ah ya pues voy a dejar pegarme vale pues ya hemos terminado por jajajaja esta bien Nacho para para bueno en fin lo sentimos por sus trabajadores pero hemos solucionado gracias amigos el apocalipsis el apocalipsis que ahora Nacho mira con que nos pagas y nada por matar a mis trabajadores como dices bueno toma toma no 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 te doy yo un poco no 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 como dices como dices que voy espérate mira 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 te doy yo un poco no Nacho que vas a hacer que estas haciendo Nacho no no Nacho bueno en fin para la tonteria nos vamos para casa las hamburguesas de esta marca de comida rápida viva Burger King venga yo tambien soy madre Burger King en verdad eh no se si no se si tu tambien en realidad pero yo es que soy de Wendy's mira eh escuchame eh con todas las salchichas que hemos conseguido podemos hacer que te parece una salchichada vale hacemos una salchichada la fiesta de las salchichas en casa de Pankyri siiii es buena idea es buena idea es buena idea pero mira escuchame vas a hacer ahora mismo algo en mi casa y sabes que es el que? limpiar todas las salchichas que estoy dejando asi limpiabas y asi soy un esclavo asi 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 limpiabas y asi soy un esclavo es gracioso es gracioso es gracioso escuchame Nacho voy a ir abajo vale voy a hacer un par de cosillas y luego subo y jugamos a la play o lo que sea vale venga vamos aqui a escribir un poquillo vale pues ya he terminado de escribir este correo que no me va a servir absolutamente para nada eh estan llamando a la puerta Nacho quien es? que pasa? que estas haciendo? porque estas mirando al suelo? porque estaba con esto hombre si venga aqui a ver quien es eh espérate no espérate no es Masi espérate tienes algo en la garganta ven ven Masi ven que te toma ya esta desahogale desahogale con diamantes toma ahí te pego una paliza oh diamantes espera no puedo a ver espera que la garganta es que ahi ya ya esta mejor no? hola 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 vale si ya esta bien que pasa que pasa Masi he visto como cosas fueras no se de repente me ha empezado a perseguir un montón de salchichas amigo todos han vuelto vienen a por su venganza cosas fueras bueno en fin pues entonces tenemos que acabar con ellas Masi ven agarra esto de aqui no quieres que agarre porque tengo una salchicha a la mano porque hemos matado una salchicha en el mcdonald vamos chicos a por ellas la salchicha apocalipsis corre 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 vamos Nacho espera voy a pasar Nacho voy a pasar quita une quita quiero pasar vale bien bien llévatelas llévatelas esa es buena el cuadrado salchichon ayude no me matas me matas nooo es broma no me matas toma salchicha venga comeme la salchicha jajajaja que bueno que bueno vale por aqui fuera 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 esta salchicha con gorra también fuera vale queda alguna mas por la derecha no eh Nacho que tiene detras mira lo que tiene detras nooo me distraje cuidado 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 son agresivas estas salchichas son muy agresivas aqui perfecto vale queda de donde ha aparecido esta what ha aparecido de la nada vale queda todavia mas por aqui disparamos 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 venga por dios voy a tener pesadilla con la salchicha eh a partir de ahora es que no me voy a comer ninguna vale ya esta no hemos terminado oh nooo estas buenas hamburguesas veganas si la verdad que si estas buenas y hay salchichas veganas tambien hay unas que son como de de calabacín están de verdad te lo digo están que te cagas saben a carne eh que bien oye Nacho el masi que esta haciendo no se tiene detraso recogiendo salchicha escúchame vamos a quedarnos con sus salchichas mátalo y vamonos bueno yo me voy vale venga vale oye un momento Nacho que pasa que pasa que pasa que tengo muchas salchichas pero me falta pan dale pan hicimos los diamantes pues nada nos vamos a seguir con la salchicha de Nacho bien fomentamos la atracción entre amigos porque mas y primero me atracción me haciendo comentarios fuera de lugar bien bien diversión a raudales chau